Noah es una chica solitaria que quiere encontrar a un hombre con el cual compartir su vida, pero al conocer a Steve entra en una gran confusión porque si bien parece el candidato ideal, no tarda mucho en mostrar su lado oscuro que lo emparenta a una extraña comunidad de gente adinerada que cree que puede hacer lo que quiera con las personas. Por eso hoy, Fresh. La película comienza con nuestro personaje Noah revisando una aplicación de citas en el auto haciendo un poco de tiempo porque la cita está algo retrasada mientras habla por teléfono con su amiga Molly que le dice que será muy divertido aunque la haga esperar y ahora tenga mucho hambre. Igual cuando está en la cita no tarda mucho en darse cuenta que el tipo es bastante insoportable porque habla todo el tiempo de cosas sin importancia y hasta opina que ella debería ponerse un vestido más apretado para que luzca su cuerpo en lugar de ropa suelta como la que lleva. Y hasta hace comentarios cochinotes sobre la camarera. En fin, cuando ya se están yendo, el tipo le dice que le gustaría repetir la cita pero ella muy amablemente le dice que prefiere seguir su camino entonces él reacciona mal e intenta ofenderla diciéndole que ni siquiera es de su tipo y no solo eso, sino que la insulta antes de irse. Acto seguido, Noah se vuelve al auto y un tipo medio sospechoso la viene siguiendo por detrás pero termina siendo una falsa alarma. Ahí conocemos a su amiga Molly, quien le dice que no necesita a ningún tipo para ser feliz y que eso es algo que les enseñaron desde pequeñas en las películas de Disney y que no tiene nada de malo estar sola. Pero más tarde a la noche, Noah está un poco aburrida de los tipos depravados de la aplicación que le mandan fotos desnudos y termina en el supermercado haciendo algunas compras donde conoce a Steve comprando uvas. Ahí el tipo le saca charla hablándole de su amor por las uvas y haciéndola reír con la supuesta historia de que vive en el otro pasillo y solo va al pasillo de las verduras para conocer gente nueva. En fin, termina pidiéndole su número y ella se lo da pero pasan algunos días y todavía no le escribió y le cuenta a su amiga que le pareció lindo y no pensaba que en la actualidad podría conocer a alguien en la vida real sin la tecnología de por medio, hasta que por fin le escribe. Ahí que se encuentran en un bar y empiezan a conocerse con las preguntas de rutina y Steve le cuenta que es de Texas pero viajó a la ciudad porque está haciendo su residencia médica porque es cirujano plástico y ella le confiesa que no tiene hermanos. Su padre murió hace tiempo y no tiene noticias de su madre porque ya no se hablan, por lo que tecnicamente está bastante sola en el mundo. Pero más tarde, cuando ya se tomaran algunas copas más, entran en confianza y si bien parece que se atraen, ella le cuenta que en realidad odia las citas, los preámbulos y las preguntas incómodas y no cree en el amor verdadero, algo en lo que parecen estar de acuerdo. Así que terminan en la casa de ella y todo va muy bien porque después de hacer el delicioso y pasar la noche juntos, ella llama a su amiga para contarle que la pasó bien aunque Molly le advierte que si no tiene Instagram es una señal de alerta. Pero bueno, se vuelven a ver y Steve le pregunta si le contó sobre él a alguien y ella le dice que le contó a su mejor amiga aunque no da muchos más detalles porque se ponen a bailar justo antes de que el tipo le proponga irse juntos a un lugar sorpresa en una especie de aventura. Y aunque a Molly no le gusta la idea porque Noah recién lo conoce, ella va igual pero cambian los planes porque supuestamente el tráfico está muy pesado y Steve le propone ir primero a su casa para salir luego, aunque ya en el auto no hay señal y no tiene como avisarle a su amiga. Así que se meten por el bosque donde Steve tiene una casa bastante linda pero sospechosamente tampoco hay wifi ni señal adentro y enseguida le hace tomar un trago que él mismo preparó haciéndola adivinar cuál es el ingrediente secreto. Y a partir de ahí cambia todo, porque Noah empieza a sentirse mal y termina desmayada en el living. Igual más tarde Steve le confiesa que le metió una sustancia y que no puede desatarla a pesar de que ella se lo ruega y entra en una crisis de nervios. Ahí le cuenta que no va a pasarse de la raya con ella sino que va a vender su carne fresca a compradores que pagarán mucho dinero mientras más fresca esté y que no va a matarla a menos que sea necesario. Pero su amiga empieza a preocuparse porque no le responde los mensajes aunque Steve se hace pasar por ella y le dice que están de paseo por una cascada y le manda una foto falsa que ella no termina de creer. Entonces Noah descubre, después de gritar desesperada, que hay otra chica en la misma situación que ella del otro lado de la pared y que está secuestrada hace tiempo aunque no sabe ni qué día es y se la están comiendo de a poco. Igual el tema es que ninguna de las dos tiene familia ni demasiada gente que pueda estar buscándola por lo que es un perfil que busca el psicópata de Steve. Y no solo eso, sino que además hay una tercera chica encerrada que ya está volviéndose loca y no puede ni siquiera hablar. De todas formas, la amiga entra a sospechar porque Noah supuestamente le describe que va a desconectarse de la tecnología un tiempo y que va a estar un tiempo sin hablarle pero como hay algo que no le cierra, copia la foto que le mandó en Google y comprueba que es una imagen de archivo. Así que Steve resultó ser un psicópata con una máscara de simpático y tipo lindo, que además disfruta de mutilar a las chicas para vender su carne a clientes por internet y parece tener todo el circuito bastante aceitado porque hasta hace los deliveries con la ropa de las chicas en una caja como merchandising. En fin, Noah está en huelga de hambre porque quiere darse una ducha pero Steve no se lo permite aunque quiere que coma, así que la termina desatando de la cadena para llevarla a un primer piso donde intenta escaparse pero Steve la termina golpeando y para castigarla comienza a cortarle el trasero. Pero como ella se despierta en el momento de la operación, le dice que está anestesiada y no sentirá mucho y que debe confiar en él porque es médico y sabe lo que hace mientras le extrae pedazos de carne de su cuerpo a modo de castigo por su mal comportamiento. Igual Molino se queda quieta y va a visitar al barman que los atendió porque resulta que había salido con él un par de veces y lo conocía, así que le pide datos del tipo ya que probablemente pagó con tarjeta de crédito. Mientras tanto Noah está tomando analgésicos para el dolor y habla con la otra pobre chica del otro lado de la pared que la consuela por haberse acostado con él porque no había manera de saber que era un psicópata y la ayuda a pensar que no es su culpa en absoluto. Así que pasan los días y mientras la amiga está investigando la pista de una familia paralela del tipo, Noah intenta averiguar por qué se acostó con ella pero Steve le dice que fue un error y que de verdad le gustaba aunque ahora tiene que relajarse para que la carne tenga descanso. Pero más tarde la vecina del otro lado de la pared parece que está por rendirse después de que la mutilaran una vez más. Pero ella me dio que le levante el ánimo porque además vio un mensaje escrito por alguien antes que ella en una revista que le recomienda que lo seduzca para buscar la oportunidad de escapar. La cuestión es que Molly va a visitar a la esposa y le dice que está buscando a su amiga Noah que está saliendo con su marido a sus espaldas pero ella le asegura que se está equivocando de casa. Hasta que aparece Steve que dice llamarse Brendan y dice no conocer a ninguna Noah. Y justo cuando la están echando a Molly se le ocurre llamar al móvil de su amiga que suena en el bolsillo del secuestrador dejándolo en evidencia. Pero el problema es que la esposa también es cómplice en el negocio y es ella quien la golpea por detrás para noquearla. Así que ahora nos queda Paul que tiene la localización de donde estaba aunque el matrimonio sigue con su vida normal como si nada hubiera pasado. Pero hay algo más. La esposa tiene una prótesis en la pierna por lo que evidentemente también fue una víctima del plan caníbal de Steve que guarda las partes congeladas de las chicas en un refrigerador y hasta usa una motosierra para cortar algunas costillas duras. La cuestión es que Steve invita a cenar a Noah para hacerle probar la carne porque ella le había preguntado a qué sabía. Por pura curiosidad. Así que ahora le cuenta que empezó con el negocio cuando tenía 18 años y probó carne humana por primera vez y ya no pudo parar de comerla aunque eso le costó aislarse de sus amigos por ser algo mal visto. Ahí fue que descubrió que había una comunidad de caníbales y por eso pudo comenzar el negocio porque es una minoría muy adinerada que hace lo que quiere. Entonces le da de probar un plato de carne humana que sale 30 mil dólares y que supuestamente no es de ella. ¿Sabes por qué supe que eras especial? Porque estás igual de mal que yo. Pero lo que Noah no sabe es que su amiga Molly ahora está la misma que ella y esa noche su vecina le agradece tenerla cerca porque se hacen de psicólogas mutuamente y evitan volverse locas por todo lo que están sufriendo. Y es ahí que nos enteramos que a su nueva amiga ahora le falta una pierna. Igual al día siguiente el psicópata le regala un vestido para que use en la próxima cena que preparará para ella en la noche y resulta ser una cena romántica a la luz de la vela como si ella no estuviera secuestrada y eso fuera una cita normal. El tema es que prueban unas tostadas con paté de hígado y cuando le pregunta de quién es le asegura que es Melissa pero aunque Noah sabe que es su vecina le dice que en realidad no es la gran cosa y además se ríe de su nombre para disimular que le afecta. Entonces le hace la pregunta de rigor sobre si Melissa también tuvo la suerte de tener una cena romántica con velas y para responderle Steve le muestra las pertenencias de todas las víctimas debajo del cuadro donde está Melissa que nunca cenó con él. Así que al rato le sirve otro plato con carne de pecho pero Noah no encuentra otra manera de pasar el momento más que haciendo chistes con juego de palabras. Pero la risa pronto se transforma en llanto porque ella está muy confundida por todo lo que ve ahí encerrada y eso sensibiliza a Steve que le insiste que es diferente al resto y un poco la consuela. Y ahí por fin le da el tan ansiado beso haciendo que el psicópata baje la guardia y justo antes de esposarla Noah le propone bailar para no cortar el momento romántico y una cosa lleva a la otra y terminan en la cama justo por hacer el delicioso pero Noah tiene un plan. Así que aprovecha el momento más desprotegido para morderlo y llenarle los ojos con una crema para ganar tiempo y encerrarlo y bajar a rescatar a Molly y Melissa pero para salir de la casa tendrán que luchar inevitablemente contra él. Entonces después de una escena de lucha muy sangrienta donde hay martillazos, cuchillazos y patadas logran noquear al secuestrador entre las tres y por fin salen de la maldita casa. Pero claramente no terminaron de eliminarlo y para colmo Paul está en la puerta buscando a Molly pero cuando escucha los disparos se va. Así que están solas contra el maniático que ahora está totalmente jugado porque se le escaparon todas y aunque está muy herido y apenas puede caminar, tiene un arma. Igual faltaba la esposa de Steve para que estuvieran todos los personajes en juego en la escena final donde Steve le pide perdón a Noah a los gritos en medio del bosque. Y ahí viene la escena de suspenso donde ellas se esconden en la oscuridad mientras el psicópata las busca y cuando parece que van a permanecer ahí hasta que las encuentre, las tres deciden atacarlo por sorpresa devolviéndole un poco de todo lo que hizo a esas chicas que secuestró. Y entre patadas, mordidas y golpes, Noah lo termina de liquidar con un balazo justo después de pedirle que sonría. Pero eso no es todo, porque Noah quiere volver a buscar su móvil que tiró por alguna parte justo cuando la esposa encuentra el cadáver de Steve con el guardia privado y como las chicas están separadas, ahora la esposa tiene a Noah agarrada del cuello y nadie se entera hasta que nuestro personaje logra clavarle una llave en el cuello de un modo bastante sangriento para que al fin Molly llegue al rescate con una pala. Eso fue Fresh. Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.